Protesta contra un mural de la extrema derecha en Belgrado. Defensores de los derechos humanos pidieron que se borrara un homenaje pintado al general Mladic, condenado por crímenes de guerra. Ratko Mladic, comandante militar servobosnio, fue condenado por la justicia internacional a cadena perpetua por genocidio en relación con la matanza de 8.000 musulmanes en el Rebrenica.